y para provocarlo le traemos merengues porque está con nosotros a Marfis y su banda de ataque en el musical. Chicos, buenos días a Marfis. Bienvenido a Capital 21, qué bueno que nos visita. Gracias, gracias. Encantado de estar aquí en este maravilloso programa y nada, contento de estar aquí en México. Oye, de verdad te fue muy bien en México. Creo que te vimos en todos lados. Hasta en la sopa te vimos, literal. Gracias a Dios, hicimos un media tour bien chévere, así que estamos contentos de todo lo que está pasando con mi disco. La gente de México lo ha acogido muy bien y contento. Me dices que estás trabajando con gente de México. Platícame de la promoción de este disco. Bueno, este es mi número 11, internacional. Es un CD que tiene 16 temas, en los cuales también tenemos colaboraciones con merengueros de aquí de México, como el cartel del mambo, también con el señor Ramón Meringlás y también con un bachatero muy famoso de la República Dominicana llamado Luis Vargas. Oye, y te va muy bien porque aparte tienes una nominación al Billboard. Bueno, ganamos el Billboard ya en el 2006 con la canción Lamento Boliviano. Y yo estoy aquí. Esa canción. Un excelente cover, un bonito tema que elegiste. Claro que sí. Y gracias a Dios ganamos el Billboard. Hemos ganado todos los premios. No nos falta el Grammy. Ay, pues vamos a votar por ti y ayudarte, ¿no? Claro. Bueno, tal vez para este año no. Ya se nos fue la oportunidad, ¿no? Para el próximo año ya lo tenemos en la nominación. Gracias a Dios. Ya, ya. Ya lo veo. Sí. Oye, platícanos cuál es tu más reciente sencillo y cómo está reaccionando la gente aquí. Bueno, solamente tú un tema de Pablo Alboral, que es hermosísimo, así que la gente lo está cogiendo muy bien aquí en México. Bueno, es que agarraste a Pablo. ¿Cómo fue tu acercamiento con él? Bueno, realmente con la disquera le pedimos permiso para grabarlo y sacamos la licencia y todo muy bien. Y se lo enviamos y le encantó la interpretación y cómo hicimos el arreglo. Y yo creo que va a ser un éxito, sí, Dios mediante. Y también le hicimos el video que ya está nominado, nominado no, va a entrar ahora en HTV y en TV3 a finales de noviembre. Pues mucha suerte. Pues felicidades porque además Pablo es un chico también que muy talentoso, lo quieren mucho. Y ya me están diciendo que me calla y que nos pongamos a bailar. ¿Qué vamos a escuchar primero? Vamos a hacerle un clásico que le gusta mucho a la gente mexicana, Spanish Girl. ¡Venga, vamos a bailar en Capital 21! Sin caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno, y una sonrisa flor de piel. ¡Oh, oh, 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 Spanish Girl! El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo, y una manera de querer. ¡Oh, oh, 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 Spanish Girl! Me enamoré al verla por primera vez. Yo, 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 que curé, que qué. Ya nunca más volverlo a hacer. Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír. Yo nunca había querido así. Ella es mi mar, mi montaña. Ella es mi fin de estar y mi calma. Ella es un sueño de mujer. ¡Oh, oh, oh, Spanish Girl! Ella es mi noche y el alba. Ella es coraje para mi alma. Mi vida yo es su amante que... ¡Oh, oh, oh, Spanish Girl! ¡Oh, oh, Spanish Girl! Me enamoré Al ver el amor primera Ve Yo, 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 yo Que jure que que Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonre Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 oh Ella es mi noche y alba Ella es coraje para mi alma Mi vida yo sonando fiel Oh, 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 oh Baby, you know I love you Amor y la banda de ataque Y la banda de ataque Vas a con ti humano Oh, 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 oh No, oh, 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 oh ¡Bravo!